Buenos días, vamos a desayunar crepitas Ya apunté la receta porque no se me olvida El café está muy amargo ¿Está muy amargo? ¿Por qué? Porque no lo hiciste, ¿o qué? Sí, a ver, dale vuelta ¿No? No, yo no quiero ¿Qué quieres? No quiero, Ramas ¿Por qué, Ramas? Buenas tardes, muchachas Se acaba de ir Vino a traerme algo que le encargué Unos champús para el pelo Pero miren esas bellezas Vamos a ir a ver el buzón de las cartas ¿Sí? ¿Ya la ordeno? No, ahorita van y vienen Traerla esa al revés El elástico ¿Te gusta? Ah, sí Bye Mi pelo regresó O sea, a Daniel le gustó Estaba toda encantada Ay, que mi vieja que sabe cuánto Nunca me chulea Y ahora andaba muy contento con mis pelos No sé ¿Por qué le gusta? Me la pasé yo todo el día Este, trabajando en un video Que tenía que entregar Es de una colaboración con una marca Y pues yo feliz de la vida De poder trabajar con marcas también Este Y sí, estuve ocupadilla en eso Pero ahí se me atoró algo Pero Pues sí, es lo que estoy haciendo todo el día Miren mis sueños Me las pegué y se ven tan bonitas Son de las de ques Que les dije que ordené Que tengo un montón de cosas Que no se las he enseñado Pero al ratito se las enseño Ahora sí Estuve grabando aquí algo Agarrar pizza Sí Virus Se quita ¿Eh? ¿Qué? Dicen que el virus se quita ¿El virus se quita? Le dije Le dije que íbamos a ir a agarrar pizza Y luego me dice ¡Ah! ¡Sí dejan! Como siento feo de que ellos están chiquitos Y están creciendo con eso Como ¿Por qué no puedes ir a la tienda? Porque el virus Porque el virus ¿Sí? ¿Y a cuánto tienes? Que no vas a la tienda ¿Extrañas? Creo que sí La peino y a cada rato se le cae el chongo ¿verdad? ¿Por qué brinco? Porque brinca Se va y se trepa el brincolín Y viene y ya corre, corre Este Pero necesito hacerle como unas trenzas Bien apretadas o colas Para fin de que se le quede el chongo Pero ella quiere andar en pijama muchachas Y pues no hay en ningún lado que salir Pues está en su casa Está cómoda La señorita esta Le gusta andar en pijamas Daniela anda cortando el zacate Vente, dale Miren Ay, me tengo que hacer el chiquita Así Este Muchacha Ceci Fue lo que me trajo La encargué Yo he probado El que es el Living Conditioner Pero Están bien caros Y ¿Qué les voy a decir? Para que me dure más Agarré el botezote bien grandote Y sí están Bastante caros Pero yo sé que Es que hagan de cuenta Que he probado Cosas Y me gusta Como me deja mi pelo Y luego probé otro Si no me gustó Y No, pero al ratito que te baño Te pongo Y compré la mascarilla Esta la grandota Tengo fe Que esto va a ayudarle mucho A mi pelo Entonces Es lo único que tengo Mi pelo Y me gusta Entonces a ver La mascarilla de It's a 10 Y Yo sé que Son muy buenos Entonces Ceci me dijo Ven que es estilista Me dijo que use Poquito Entonces Que use poquito Tienen una tapadera Este Dice que Bueno Voy a calar esos Por un momento Y ya después A ver cuál Si me sigue gustando O cambio Y también este Me gusta mucho Este no se lo encargué Pero se lo estaba enseñando Que me gusta mucho ¿Para cortar? También gusta Me gusta Y yo Lo mismo que uso En mi pelo Lo uso en Daili Si yo Antes Le ponía Del champú de bebé Pero pues ya es grande Ya sabes Cerrar bien los ojos Y te pongo del mío ¿Verdad? Le pongo acondicionador Y también ya Le pongo mascarillas No En el pelo En el pelo Sí Pero en la cara No Pero en el pelo Sí le pongo mascarillas Estas a cortar Llegaron unos paquetes Pero no los quiero abrir Todavía Estoy cansada Ahora Daniel Se Iba a ir a los apartamentos Pero Como yo estaba ocupada Con eso que les digo Se tuvo que quedar Con Conmigo A ayudarme Con los niños Traigo esto Bien simple Mis chanclas verdes Este Llegó un paquete De Too Faced A ver ¿Tienes las tijeras Daili? Si se preguntan Estas blusas Las compré En Charlotte Russe Hace tiempo Como en 6 dólares Me parece Mis chanclas también Oh Una muchacha Me preguntó En un comentario Una vez Que pasó Con ¿Se acuerdan? Con mis Mis pantalones Que andaba buscando Bueno Pues resulta Que los dejaron En una caja Del correo Entonces Pero sí My goodness gracious No por qué Too Faced envió Colección de Matte Eyeshadow ¿Eyeshadow? ¿Eyeshadow? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh Ya encargamos la pizza Yo creo que hasta Se la comieron, Dani Ya no estoy No sé Ahorita vengo A publicarles el video ¿Qué es eso? Gracias Aquí Yo pienso que Según la Ceci Le faltan ocho días Para que se alivie Le dieron Le di a Ceci No manches Sin decirle Le dije ¿Te gustan? Y lo dijo ¿Qué son? Y yo De estos chicheros Con wasabi Dice No los he probado Y yo estaba riéndome Y le digo A ver A ver ¿Cómo se te hacen? Sí, pero Tiene unas caras ¿Me espupió? No, se lo comió Ajá Pobre bebé ¿Pero nomás uno? Ajá, nomás uno ¿No dar unas? No Gracias Gracias Creo que están frías No puede ser Quería publicarles un video ahorita Pero no le digo No le digo Ni aquellas noches Ya iba a meter la mano Pero Le cierra Es que le iba a Mami Se me cayó ¿Otro diente? Mami Riquísima esta salita El otro día ¿Qué hizo? ¿Titos trajo birria, no? ¿Y qué le dije? Estaba buena Que hice tacos con la birria que ella trajo Y luego estaba ella sentada y ya le arrimé unos tacos Y le digo Mira Mira, Titos Prueba esta birria Me salió bien buena Me le daba risa Pero ella la hizo No yo Daniel No, no te Mira Dice Daniel ¿Qué? Hace rato estaba viendo un video De un señor que estaba haciendo carnitas De marrano Se miraban bien buenas Se me antojaban Tener un chino de hambre Yo luego cuando estoy Por si ahorita que estamos comiendo Y luego estoy editando el video En la noche o en la mañana Se me antoja Ajá Como me da mucha hambre Yo Entonces se me hace agua la boca De que estoy comiendo Y no puedo comer ya A la pizza le puse Pollo Bacon ¿Le pusiste? ¿O le mandaste poner? Le mandé poner ¿Qué preferirías comer? ¿Pizza o hamburguesa? ¿Preferiría comer? ¿Tacos o tortas? Depende ¿De qué y de dónde? Algo que Pudieras comer siempre Siempre Como a mí me gustan los tacos Pero de Tripa O de lengua O de lengua O buche Todo Que son asquerosos Wasabi con Con chicha Me enchilaba mi lengüita Ahorita en el camino Iba comiendo Y De repente Aquí está Nada más Se les voy a enseñar Un poquito Porque de lo bueno Poco Mi cara No Andas quemado Del sol ¿No? No 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 ha salido ¿No ha salido? Es que me exfolié la cara Con una maquia Le pasó lo mismo Que a mí ¿Se acuerdan? Sí Que me exfolié la cara Y me dejaron Marques sobre él Estoy bien rayado Como resuminado Como un gato Pero Y todos los días Ha hablado contigo Y nomás le vi Aquí enfrente A la Poquito ¿Ves? Que te dije Que aquí en la frente Eso fue el día antes Eso fue hace dos días Me lo salí también ¿Otra vez? Es que el día antes Fue con uno Que no estaba tan duro Ajá Y no sentí tanto ¿Pero ahora es tu primer día? ¿De qué? ¿De que te lo hiciste así? Sí En el mañana Ya mañana va a estar mejor Sí Me arde todavía De ahora ¿Quieres un agua? Esta es mi casa Esta es mi casa Me voy a alistar para grabar Pero este Como ya he traído por mucho rato Mi maquillaje Me lo voy a retocar Y Daniel y los niños Andan arriba Vamos Voy a poner la pila A cargar un rato Porque la verdad Siento que Nada más tengo una pila Tenía un montón Y no sé qué les pasó Creo que El otro día que me fui Que fui a los apartamentos Con Daniel Dejé mi bolsa Ya con dos pilas Y qué creen ¿Sí la agarró? ¿De verdad? Sí No ¿Por qué? Muchachos Ya acabé de grabar Y Ya mamá ¡Pesca! Aquí tengo los niños Daniel se acaba de ir Y Dailin se está Poniendo mis zapatos Y luego miren ¿Se acuerdan de este? Que estaba bien vacío ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Sí? Sí ¿La mariposa? Oh Que estaba parada ¿Esta? ¡Qué bonita! Mira ¿Eh? ¿Se acuerdan que Les decía que estaba bien vacío Mi Mi este De anillos Pues Encargué Y Ya tengo más Por fin Todos estos los encargué A ver cuánto me duran Pensé que eran más Pero no son tantos Como pensaba ¡Upp! ¡Y va a la boca! ¡Y me va a la boca! Me las comparte A ver Vámonos Se van a machucar Ya Para arriba ¿Por qué tiran todo? ¡Faló! Danielito se cayó Y ahorita que veníamos Dicen que la lloró Me lo jaló ¡Muchachos! ¿Por qué se me fue el día? Y siento que no hice nada Pero sí hice Pero siento que no hice ¿Tú también te sientes así, Daniel? ¿Daniel Río? Que no hacemos Y sí hacemos Quisiera grabarles videos Que tengo ideas Pero Este No puedo Sí puedo Pero poco a poquito ¿No? Ay, siento que tiene Tanto aceite esto Ustedes Se van a dormir Así es Como niños Ahí están Los momos Buenos días Señoritas Y señoritos Buenos días Buenos días Comiste agua ¿Comiste agua? Sí Comí Tomé agua Tomé agua Ajá Tomé Tomé agua Tomé agua Tomé Tomé Gómi Ajá Gómi 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 Ya habla tanto muchachas Es lo que está Bye Bye Es lo que le está diciendo a Daniel Que ya está como Cuando Dailene estaba chiquita ¿Se acuerda? Le gusta hablarle a la cámara Este Y del baño Pues va muy muy bien Es lo que estábamos platicando También que Creo que aprendió A hacer del baño En una semana No puedo creerlo De verdad que Pienso que a lo mejor Si hubiera intentado antes También lo hubiera logrado Pero fuera más difícil Creo que Ellos Ellos tienen que estar preparados De cierta forma Como que le dan a uno Le dan a uno El inicio Como él No quería ya traer su pañal sucio Y Tiene dos años y medio Como a lo mejor es tarde Como Como Dailene A los dos años Un mes Ya no usaba el pañal Y con él Este Me tardé Como O ponganle cinco meses más Que igual considero Que no es tanto tiempo O sea Ya en la noche No usa el pañal Nada Ya hemos salido con él Y no lleva pañal Y no se hace Entonces Muy bien No es un gomi Está limpio Ah muchachos Tengo que salir a Un mandado Pero miren Daniel Compró Este Encontró este Paquete de De Cubrebocas 6.50 Y creo que le costó Dijo que 40 dólares Entonces Se me hizo económico Porque he visto personas Que los están vendiendo Más caros Y Pues bueno Me voy a llevar Mis cubrebocas Voy a ir a hacer Los mandados Pero me las voy a llevar ¿Saben qué muchachos? No sé Daniel me trajo Mi bolsita Que había dejado En el apartamento Y él está Cata Pero Yo no sé Qué pasa Que Que yo no sé Qué pasó Que no encuentro Ninguna de mis pilas Y tenía 5 Nomás tengo una La que trae la cámara Y esto Que fue Me voy a llevar Un desinfectante Y ya me voy Este Daniel se va a quedar Con los niños A lo que yo voy Y vengo Así de rápido Nada más me arreglé Un poquito Mi ceja Y voy a ir Con Ceci A que Me haga Mis Pestañas Dijo que Si podía entrenar Conmigo Así que Me va a hacer El ¿Cómo se llama? Reisado de pestañas ¿Se ven ahorita? Si es que se ven Casi no tengo Me han dado Doliendo mucho Mucho Una oreja No sé No sé qué Que tengo Pero Toda la noche Toda la noche Me anduvo doliendo Así que Me tomé Unas pastillas Ahorita Porque Sí me duele Feo Ay Este Le estoy hablando A mis papás Y no me contestan Me duele mucho Como cuando te metes A la alberca Y se te mete Un chorrote De agua El otro día Le moví aquí A esto Y me bajó El asiento Les decía En el En el video Del Hall de Shein Que 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 Me preguntan De las tallas De las tallas Oh Que Que tan alta estoy Y les digo Que estoy bajita Y ya me preguntaron Que te ves alta ¿Cuánto mides? Mido Uno Sesenta y cinco Que es más o menos Cinco Cinco O sea No estoy bajita Pero tampoco Soy como que La grandota ¿No? Entonces Esa canción De Justin Bieber De ¿Cómo se llama? Intentions El mensaje Este Estoy esperando Una llamada Ah El otra vez Es que vine A la Gortsman Encontré Unos frascos Pero No estaba segura Si llevármelos O no Entonces Creo que ahorita Mejor me los voy a llevar Voy a pasar A ver si están todavía Pero no creo ¿Qué? Algo está pasando Con mis baterías Esta la dejé cargando Toda la noche Y ahorita me dice Que Carga tu batería Y yo Perdón Si la dejé cargando Como por dos días Este Ay me estoy A esa noche Ya platiqué Con lo que tenía Que hablar Ahora Vámonos A mi Cubrebocas Vámonos A veces No pueden Escucharme Bien Cuando traigo El cubrebocas Pero mira Se juntan Cerrando Y hay De 10 A 40% De descuento Pero la otra vez Únicamente Encontré Cosas De 10% Pero A ver Si hoy Encuentro Lo que quiero Ya no están Ya no están Los que quería Encontré Esto Aquí estaban Eran 3 Y aquí fue Donde encontré Los espejos ¿Verdad? Si Lo malo Que es que hay Mucho polvo ¿De arriba? Si Pues ya es que Está abierto Cuando sale El aire Oh Entonces tenemos Que estar Llego Si Estoy grabando Y ve Donde está el lente Si se ve Es así Si 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 Ya puedo Le vas a seguir Al otro Si Si Que Si 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 Es que Muchachas no se me ve casi ahorita Pero hay gente en el mundo ¿Se acuerdan de esta tienda? Y andaba ya en la Gortsman, pero ya se me estaba llegando la hora de mi cita Dejé mi carro ahí y me vine a ver si todavía están mis cosas ahí Y si no, pues ni modo Pero ya voy para allá Aquí está mi carro todavía Ay, qué bueno Muchachas, ya voy para la casa Ay, qué fea luz Qué fea me veo No me gusta la luz en lo absoluto Mejor ahorita que lleguemos platicamos Me bajé a una tienda Tenía una cita con un señor Para platicar cosas Que ahorita les voy a contar Y... No me las llevé Porque creo que ahí no puedo grabar No sé Tomé fotos Que les voy a contar Que les voy a enseñar a mis hermanos Más de un año Más de un año Más de un año Y... Y... Vamos a continuar Este... Al parecer Las cosas no van a ser como antes La normalidad La normalidad es otra Diferente Todo lo que está pasando ahorita También con todas las protestas Es duro Es difícil Es feo Este... Estamos haciendo los preparativos Para de aquí a algunos meses A... Llevar a cabo la boda Este... Ahorita que estamos bien Que estamos juntos Que... Están mi mamá y mi papá bien Están felices Mi mamá Le hace mucha ilusión Y saben A mí me da mucha ilusión por ella Porque... Yo sé que ella no tuvo una boda Cuando se casó con mi papá O sea Sí se casó bien Por... Como dicen Por las tres leyes Por la iglesia Por el civil Y por... Ya ven lo que dicen siempre Este... Y... Pero no tuvo así su fiesta Que digamos Que le hicieron... A lo mejor sí le mataron un pollito O algo Pero no... No tuvo... Este... Nada así grande Y... Somos un montón de hijos Somos diez hijos Sí Somos diez Tengo dos hermanas Y... Siete hermanos varones Por si no sabían Tengo una bola de hermanos Y... Pues... Yo soy la más pequeña Por si no sabían También Yo soy la más pequeña De... En realidad mi mamá Tendría doce hijos Pero... Este... Dos no están con nosotros Así que... Somos diez Y... Pues toda la familia Creo que toda la familia Está feliz Porque... Este... No sé Que... Queremos celebrar Como dijo mi primo Queremos celebrar la vida Queremos celebrar el amor La unión ¿Saben? Entonces... Estoy... Tengo sentimientos encontrados Por... Les digo todo lo que está pasando Pero también estoy feliz Porque... Yo no pensé que llegaría este día De... Planear... Con mi mamá Con mis hermanos La boda de mis papás O sea Su aniversario Número cincuenta ¿Saben? Cincuenta años Con la misma persona Y ellos... Es más Ya tienen cincuenta y cinco juntos Porque... Eran novios Desde que mi mamá Tenían quince años Hasta que tenía veinte Se casó Entonces... Cincuenta y cinco años Con la misma persona Día y noche ¡Wow! Entonces sí Eso es... Se lo merece Y... Se lo merecen Los dos Este... Pero no sé Uno como que de mujer Es diferente Y yo... Mi mamá Es... Es un... Mujeronón Una mujer Bien... No sé Bien... Bien... Ay muchachos ¿Qué les puedo decir yo de mi mamá, no? Este... Me ha enseñado tantas cosas Y... Pues sí Estoy más que feliz Estoy... Agradecida Con... Con la vida De tenerla ella A mi papá Este... Que me ha heredado muchas de sus cosas Que a lo mejor a mi mamá no le gustan Eh... Hagan de cuenta que... Soy una... Yo y varios de mis hermanos somos una mezcla de mi mamá y mi papá Que... Nomás entre familiares nos... Nos hacemos burla Pero sí Son nuestros padres Así que... Se lo merecen los dos Los queremos mucho Y muchachas ya... Yo tenía apartado el salón desde hace meses atrás Y yo no les había dicho nada en los vlogs Porque en realidad no tenía... Aún les digo No tengo nada 100% seguro Pero creo que ya un 80% Ya vamos más para allá que para acá Sí... Ya este... Ahorita ya tenemos el salón Tenemos la comida Al parecer Ya apartamos el día a la señora Lo único que falta es como... Escoger bien los guisados Pero creo que... Vamos... Se puede decir que bien Eh... ¿Qué más? Las decoraciones Mi mamá escogió los colores Quería rojo, dorado Eh... Pero... Yo fui a ver... A verlos... Las decoraciones con el señor Tampoco les grabé La verdad Esos días que fui... Mmm... No sabía si podía grabar ahí Entonces... Por eso no... No grabé Me dio pena pedirle permiso al señor Entonces... Completamente no... No grabé Ah... Pero tomé fotos Y... Para enseñárselos a mis hermanos Ah... Porque... Háganme cuenta que fui a dos lugares Entonces... Sí... Este... El vestido de mi mamá No está 100% seguro Tampoco Más o menos sabemos el estilo Y todo Pero... Pues mi mamá está allá Y no va a venir pronto Entonces... Creo que me va a tener que mandar las medidas Y ordenar el vestido así Aún no sabemos qué queremos de música Pero... Va a ser una fiesta... 120%... Pues... Paisa... Eh... Mexicanota... Y no sé si queremos mariachi O tamborazo... Aún estamos viendo eso... Eh... Pero no sé muchachas No sé no sé Van a faltar dos de los hermanos Que están en México Y me duele De que... De que no... No estamos juntos Pero... Pues... ¿Qué puede hacer uno verdad? Pues... Eso hasta ahora es lo que más o menos Tengo... Planeado para la boda Se puede decir La única diferencia es de que no va a haber... Misa Entonces... Sí... Eso es lo único malo Que no va a haber misa Pero... Ahí viene Danielito Se acaba de bañar Pero bueno muchachas Eso es lo que quería platicarles Eso es lo que... Vamos Y... Quería... Contarles Y... Este... Espero que en los próximos videos Les pueda... Diles que ya te vas a dormir En los próximos videos espero... Y les pueda compartir... ¿No? ¿Por qué se cae? Uy... ¿Ya se va a acostar con papi? Sí... ¿Ya se va a acostar con papi? Sí... Uy... Ya vamos... Espérame... Colorea aquí Hay un dibujo bonito Un... Lo que le... Es que no... Ah... Ya me los tiran Ah... Ah... Bueno... Eso era lo que les quería contar Y les digo que conforme... Vayan pasando los días Y yo... Vayan teniendo actualizaciones Les voy a ir actualizando Eh... Entonces sí... ¡Má! ¡Má! Gracias y... Espero... Y estén al pendiente... Con nosotros Solo se las dejo con lo que sigue del vlog Llegué muchachas... Se ve bien bonito... Hasta el techo se ve diferente Casi no se ve... Ay... Es que se necesitaba que fuera de otro color Daniel yo sí lo veo Las paredes de otro color... O esa cosa de otro color Miren... Está... Está trabajando aquí en... En... El cuarto de las lavadoras... Pero no grabamos el antes Ya... ¿Tú sí grabaste alante? Un bebé... Un bebé... Un bebé... Pues se ve la textura pues Un bebé... ¿Qué? Un bebé... ¡Ay Dios! Estás tratando de... Estás tratando de... Un bebé... Escucha... Estás tratando de... Estás tratando... Un bebé ¡Yö! Estás tratando... Estás tratando... Aquí se ve que le falta pintura allí arriba... ¿Donde? ¡Ay! ¿Pintura? Ese... Miren, andan recogiendo A ver, Danielito, irá a ver, enséñales Les traje eso A ver, Danielito Para que se acueste a ver, Tele ¿Así? Ay, así te vas a cobijar Ay, qué bonito ¿Así vas a ver la tele? Y Danielito también tiene una Pero está recogiendo los colores ¿El libro también? ¿Y la computadora? Eso fue lo que traje unas toallas Y calcetines para ti, Danielito Siempre necesitas Guárdalos en tu cuarto ¿Queda? Sí No, son los tuyos Y esto estaba en dos dólares Para medir Y iba a agarrar una de Amazon Pero estaba bien cara Y este para el refri Esto que estaba también en tres dólares Y este también en tres dólares Miren, este también para organizar comida en el refri Y este también para el refri Había otro, pero Ya lo había echado a mi carrito Pero estaba quebrado Entonces no me traje esto Ahorita les enseño bien cuando lo acomode Dice que lo apuntaste No, el pozole no ¿Qué te vas apuntando? Las crepas Voy a hacer la receta del pozole Pero como sé que quieren que les haga específicamente Y para que sea más fácil para ustedes buscar el video Se los voy a hacer en el otro canal Y allá lo pueden ver Y regresar las veces que sea Como en lugar de ver todo el vlog de 30 minutos Para fin de encontrar la receta Entonces allá se los dejo pues más cortito Unos siete minutos No sé, dependiendo Pero no nos acordamos si llevaba cebolla o no Ábrele a tu mamá Dile a mamá Que le estamos pirateando su receta No, pues es la receta de ella ¿No, Dani? ¿Sí le vas a hablar? No, hacemos que no lleva ¿Te dijo que no? No, me acuerdo No, nomás eran Nomás eran los ajos Los chiles La carne Molar todo Los condimentos ¿Voy picando la carne? Sí, ahorita Aquí ponme ¿Me ayudas a abrirla? ¿La vas a abrirla para grabar los ingredientes? ¿Tú la vas a picar? Pero tengo que Como quiero grabar bonito Para las recetas Pues lleva más tiempo Que cuando Está en su mesa especial Pues el video No ¿Qué pasa? ¿Se pegó? ¡Se mordió esta vez! No llores Se mordió ¿Cómo queda pegajoso? Oh muchachas Y me gustó las pestañas Dijo Ceci que las tengo largas, Daniel Y me dice que no No, o sea como De verdad yo cuando Cuando estaba chica Que no usaba maquillaje Tenía mis pestañas tan más bonitas Pero ya ven que todo por servir se acaba No, sí le voy a ver a mi suegra Para estar segura Después de ¿Cuántos sin verlos? Ahí su cara Estaba risa y risa Ya nomás prendí la cámara y se cayó ¿Tres meses? No, desde antes No, desde que se fue mi mamá y mi papá ¿Sí te vino? Sí, pero nomás Nomás Ahí Ajá, ya luego no Julio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre ¡Ay! ¡Cállate! No es cierto ¿Esto es diciembre, no? Ahorita es enero No, sí ¿Sabes cómo lo fuimos a Colorado? Como tres meses ¿Tres meses? ¿Puedes creerlo? Pero hablo todos los días Como quiera Ellos andan en el brinco ¡Cállate! 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 ¡Cállate!